La junta directiva del diario La Prensa ha tenido que recurrir a recortes de plazas de trabajo en la empresa debido al allanamiento policial que se mantiene en sus instalaciones, así como también el congelamiento de sus cuentas bancarias. A través de una notificación por correo electrónico, los trabajadores recibieron su carta de despido, donde además les informaron que recibirán el pago de sus indemnizaciones en fechas posteriores. El diario La Prensa asegura que la investigación contra la empresa y la acusación contra su gerente general, Juan Lorenzo Holman, los ubica en una nueva realidad que les impide continuar operando normalmente. Aunque no se conoce la cantidad exacta de personas que fueron despedidas, se supo que la decisión afectó a trabajadores administrativos, contables, periodistas, conductores, rotativa, fotógrafos, personal de limpieza y guardas de seguridad. En una publicación realizada en su sitio web, la prensa informó que continuarán laborando con el mínimo personal a través de su plataforma digital. El allanamiento al diario La Prensa ocurrió el pasado 13 de agosto y desde entonces el edificio del diario más antiguo del país quedó clausurado, en tanto autoridades del Ministerio Público no brindan más información sobre el avance del proceso contra el medio de comunicación. Marcos Medina, Noticias 12.